Que los niños reciban en esta Navidad su mejor regalo, amor y unión familiar, es el sincero deseo de América Televisión. Que el espíritu de la Navidad con unión, paz y comprensión le acompañe en su hogar durante 1979, es el sincero deseo de América Televisión. Que el mejor regalo para nuestro hogar en esta Navidad, sea la unión y comprensión familiar. Es el deseo de América Televisión. La fiesta es en el pueblo y con los Silva. Hola, si el año pasado fue éxito, este año será mejor, pues es en el pueblo Hyatt. Te esperamos. Estamos preparados para destrozarnos musicalmente. Solo para 500 parejas, pero para todos ustedes un feliz 79. Informes y ventas en el pueblo Hyatt y en Boutique Bea. ¡Gracias!